Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar cerrando las Tireless Sincera, en este caso de los discos analizados en el 2022. Arzun lo está terminando tarde, sí, como siempre, Arzun llega tarde a todo, pero lo que promete es deuda. Esta es la última que hacemos, terminamos con esta Tireless Sincera y después pasamos a los discos clásicos como estábamos haciendo anteriormente. Recordemos que si quieren más Tireless Sincera hay que llegar a los 100 likes y apoyar este contenido y después vemos cuando subimos las nuevas Tireless Sincera, que seguramente nos vamos a tomar un descansito, vieron un poquito, pero después vuelven con toda la fuerza. Vamos directamente a cerrar rápido, voy a intentar no esplayarme mucho porque quiero que sea el último video de este y miren todo lo que hay acá para analizar. Bien, voy tirando por acá porque me parece que hay uno de los discos que están mal organizados y vamos directamente. A ver, vamos a empezar con el disco de Kanye West, que es Le Graduation este. No, vamos en orden, vamos con Late Registration. Primero, Late Registration es el mejor disco que analicé sin haber escuchado tanto dentro del canal. Le soy sincero, yo a Kanye West lo tenía todo escuchado su discografía y mayoritariamente había algunos discos que no había incorporado del todo, porque vieron cuando consumen una discografía completa, medio que se zampan los discos bien. Y Late Registration tuve ese problema con él, porque cuando lo terminé analizando me pareció el único, si me preguntan a mí, disco de 10 de los que descubrí gracias al canal en este año. Un disco impresionante. Me encanta la mezcla de hip hop, funk y todo lo demás que tiene y aparte lo sólido que es. No lo puedo sacar absolutamente ninguna canción. Mama es un tema hermoso. ¿Cómo era la de los diamantes? Bueno, ese tema también es brutal. Es un disco muy sólido, verdaderamente muy sólido. Es Celebration, bitch. Bueno, después seguimos con U. Upa, 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 Upa. Ray Sol. Ray Sol es el primer verdadero traspié que tiene Fito. Ray Sol es un disco que me parece que todos estamos de acuerdo con decir que es uno de los peores que ha hecho un gran artista acá en Argentina. Porque a vos te puede gustar más o menos Circo Beat, a vos te puede gustar más o menos que se yo, un disco como Bey. Pero mayoritariamente estamos hablando de discos que tienen una validez artística. Que es cuestión de gustos que te guste o no. Se puede decir esto de todo el arte en general, pero hay cosas que son indiscutibles. Como saber que Ray Sol no es el mejor disco de Fito. O que Ray Sol es un disco que muestra claramente un descenso comparando con Naturaleza Sangre. Y Ray Sol el problema que tiene es que tiene la banda de Fito. Tiene una producción increíble. Es un disco que tiene todo para ser un gran álbum. El problema es lo compositivo. Lo que yo llamo las canciones, las melodías, los estriguillos, cómo están estructurados los temas. Las ideas musicales. No hay ninguna que funcione. Cuando me acuerdo de la gente que dice que qué te pasa a Buenos Aires es un temazo. Ni me acuerdo cómo mierda. El diablo en tu corazón. Ahí está. Mamadera. El diablo en tu corazón. Discaso. Buen temazo. Bueno, 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 bueno. Lo voy a poner abajo de Emocional Rescue. Que no es tan malo Emocional Rescue. Bueno. A ver. Espinete los socios del desierto. Yo lo voy a hacer sincero en algo, muchacho, con los socios del desierto. A mí el disco me parece extremadamente largo. Innecesariamente largo. Pero al mismo tiempo me pregunta. Che, Arzun, ¿qué tema sacás? Para que no sea tan largo. Y por ahí andan dando vuelta los instrumentales. Por ahí andan dando vuelta algún tema que no está a la altura de las genialidades que tiene este disco. Pero hay que decir que la experiencia de escuchar a los socios del desierto, esa verdadera planadora del rock argentino que son los socios del desierto, al menos para mí, es una experiencia que tenés que escuchar de principio a fin. Es necesario que sea tan largo porque musicalmente la frescura que tiene el disco no es que lo necesita, sino que no te agobia tanto como otra banda X haciendo un disco cuádruple. Porque es un disco, si lo llevas al vinilo, es un disco cuádruple el de los socios del desierto. Pero al mismo tiempo es todo un... es muy agotador escucharlo completo. Eso es indiscutible. Pero muchachos, 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 muchachos... Creo que acá, justo acá, me gusta un poquito más Tester. Ahí lo pongo. Un poquito por debajo de Tester, pero un álbum maravilloso. Bien, increíble, fantástico. Sigamos, no quiero tardar mucho. Naturaleza Sangre. Naturaleza Sangre es algo así como el renacer falso de Fito Páez. Cambió de sonido, cambió de ideología hasta en lo compositivo. Es un disco más rockero, es un disco más directo, sin tanto viribiri de la producción. Y mostró que Fito, en cualquier momento, estaba para volver por todo lo alto. Porque Naturaleza Sangre lo tenemos tan bien, pero tan bien, tan bien. Es valorado principalmente porque tenemos el día después de Fito. Tenemos lo que hizo después. Y desde ahí el gran cariño que uno le tiene a Naturaleza Sangre. Si Naturaleza Sangre hubiera salido entre el amor después del amor y Abre, no lo tendríamos tan bien valorado. Para mí, para mí. Aún así es un disco bastante sólido que tiene temas alucinantes. El tema que le da título al disco que hace con Charly me parece una locura. Bello Abril es un dedo muy lindo. Volver a mí fue un hitazo y verdaderamente bien merecido. Pero hay que tener en cuenta que es un gran disco de Fito, pero tampoco un gran álbum en general. Bien. Y su soro, 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 ¿dónde lo pongo? Sí, ahí. 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 Por debajo de Ciudad de Pobres Corazones, pensando en la discografía de Fito, seguro. Bien mejor que él. Está perfecto ahí. Sigamos. Bueno, Selma Song. Un soundtrack de Bjork que está muy bien, que todo el mundo se lo pasa por alto porque dice de homogénica andá Vespertín. Y este disco está muy bueno. Tiene una dupla con Tom York. O sea, que se hayan sumado Tom York y Bjork dentro de una canción es que se sumen dos de las personas más importantes de la música en lo que tiene que ver la década, fin de la década del 90, principio de la década de los 2000. Aparte, es un disco que está muy bien. Yo no sé por qué todo el mundo lo tira un poquito como... No le da bola. Es más un EP que un LP, es verdad eso. Pero yo lo banco igual, ¿eh? Y acá al lado, sí, 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 lo pongo acá. No, a la altura de Telegram lo pongo. Ahí está. Voy a ponerlo por acá. Es más, Telegram me parece... Acá lo pongo. Ahí, ahí. Porque Telegram no deja de ser un disco de reversiones. Loaded. Loaded de la Velvet Underground. La discografía de la Velvet Underground hice el ranking a fin de año es así. Empieza arriba en el cielo y va decayendo. El primero y el segundo disco están a la altura. De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la historia. Después va cayendo. Velvet Underground, el tercero, es un disco de nueve. Y este es un disco de siete. Que ya ni siquiera Lou Reed tenía ganas de hacer. Acá ya Jules empieza a tomar la aposta de lo que es la Velvet. Y al mismo tiempo tenemos un disco que tiene tres temazos increíbles. Como es Sweet Jane y Rock and Roll. Son dos, en vez de tres. Y después todo lo demás más o menos flota en una especie de buenas canciones, buenas ideas. Pero medias mediocres para lo que es la calidad de la Velvet. Es un álbum muy disparejo. La verdad que es un álbum muy disparejo. Lo pongo por acá. Sí, a la altura de Lizard tranquilamente. A la altura de Lizard tranquilamente. Lizard me gusta un poquito más. Sigamos. The Little de los Pixies de por sí va acá arriba. Va acá arriba. Es uno de los mejores discos de la historia. De los más rompedores. Muchos dicen, no, Nirvana es muy influyente. Creo que el Curco cantaría de una manera completamente diferente si no existirían los Pixies. Lo digo en serio esto. Para mí, The Little es un disco de canciones cortas, directas, de ganchos. Es puro gancho este disco. Y lograr eso a una calidad tan alta en todos los discos, en todos los temas, es muy difícil. Lo pongo ahí. Lo pongo ahí en una S fuerte, fuerte, fuerte. Es indiscutible eso para mí. El Regreso de los Prisioneros. Ustedes saben que a mí, El Regreso de los Prisioneros, me parece que es un disco que... Los grandes temas que tiene supuestamente, que son tres o cuatro que andan dando vueltas por ahí, que fueron hits, a mucha gente le parece increíble. Pero a mí en lo particular, me parece que es un disco muy parejo dentro de la mediocridad que tiene, ¿no? Mediocridad para abajo. Y quiero decir algo también de Los Prisioneros, ¿eh? Los Prisioneros es la banda que más gente respetuosa me trajo al canal. Gente que más se banca una crítica y que mejor, digamos, te discute lo que vos estás diciendo. Y eso, la verdad, me pone muy contento. Porque mayoritariamente, cuando un argentino, cuando alguien que no es de tu país, critica la música de tu país, la mayoría de la gente tiende a ponerse demasiado a la defensiva y directamente decirle al argentinito anda a hablar de tu música, ¿no? Y tuve suerte que, desde que hice la discografía de Los Prisioneros, uno solo me lo dijo y ya está completamente bañado del canal, ¿bien? Si estás viendo este video, hola, ¿cómo andás? No podés escribir más. Bueno. Y este álbum, digamos... Sí, lo pongo acá. Lo pongo acá. Sí, está a la altura de Rey y Sol. Ah, detrás de Emocionar Risky. Acá lo pongo bien. Eso es... Está bien. Eso es... Uh... Hace más o menos un año, un año y medio, hice una lista de los videos en los cuales más me habían puteado. Más hate me había caído. Todavía no había salido a los ojos. Si hubiera salido a los ojos, creo que los ojos estarían en un top 3. Por ahí. Por debajo del disco de Las Camitas. No, dos. Por debajo nada más del disco de Las Camitas. Porque... Que es susceptible que son los fans de Luis Alberto Espineta. Es que hay unos, no hay que generalizar, obviamente. Pero qué susceptibles que son cuando vos decís que un disco no es para vos. Y tenés que escuchar que te insultan. Tenés que escuchar que... No, qué sé yo, qué sé cuánto. Y lo peor es esos que te ganan a la altura. Vieron, nada, como diciendo... No lo entendiste porque no te da la cabeza, flaco. Que no me da la cabeza tener razón. Pero tampoco hay que ser un erudito para entender los ojos. Que en sí... Ni siquiera al flaco le gustaba demasiado los ojos. Porque leí en entrevista que decía que los ojos tenían ciertos problemas. Que después los discos de más adelante iban a solucionar. Así que... Bueno. Los ojos, lo dicho en el análisis. Disco que no me gusta la producción. Que en sí las canciones no me vuelven loco. Siento que sí, es verdad. Que tiene ese aura de dolor que sentía el flaco en ese momento. Pero como disco de Luis Alberto Espineta. Yo siempre voy a decir, Luis no tiene discos malos. Pero sí tiene algunos discos que son demasiado pesados. Este es uno de ellos. Y este directamente como mucho... Va acá. Bien. Va acá. A ver. A la altura de Circo Beat. Tampoco lo pongo tan bajo, eh. Circo Beat. Bien. Bueno. Circo Beat. Tengo puta idea de qué hacer Circo Beat. Bueno. Los compilados de los Smith. Los compilados de los Smith son compilados que son necesarios escuchar. La vida se divide en dos compilados. Digamos. Los que son colección de hit que al día de hoy no sirven para nada. Y los que son canciones que quedaron afuera de los discos. Y se da la casualidad que muchas de las mejores canciones de los Smith están fuera de los discos. Porque los Smith tomaban muy en serio el tema de... Viejo. Estos temas no pegan con los discos. No lo vamos a meter. Y si sacamos un single. No lo ponemos en el CD porque estamos robando. En el LP porque estamos robando metiendo dos veces. Una cosa dos veces. Bien. Y si vos te pones a pensar. Esa es ideología de los 60. Esa es ideología casi Beatle. Bien. Y hay algunos temas de los Smith que vos con los compilados de los singles te das cuenta que los Smith no tienen un puto tema malo. Ninguno. Ninguno. Hay alguno dando vuelta por ahí que vos podés decir. Bueno, este tema se lo podrían haber obviado. Pero malo. Onda. Que se yo. A la altura de los temas de Virtibor de los Stone. A la altura de Will Honey Pie de los Beatles. A la altura de Made in Heaven completo. Digamos, ¿no? No hay nada. No hay nada. A la altura del tema de los ojos del Flash. Digo. Bueno. No. Digámonos. Si no. Circa Beat. Circa Beat. Yeah. No. Tampoco. Eh. Bueno. Como son compilados no los puedo meter acá arriba. Y los meto. Rayos y culebras tienen Circa Beat. Este es uno de los mejores compilados de la historia. Este, eh. Es uno de los mejores compilados de la historia. Como compilado tampoco lo puedo subir tanto. Por acá. Y ese lo dejo ahí porque. Este sí tiene algunos temas que se entienden que hayan quedado fuera de los discos. Bien. Este sí. Bien. Pero, bueno. Se la banca a los dos. Power Slave. El Led Zeppelin 4 de Iron Maiden. Solo que este es mucho mejor. ¿A qué me refiero con esto? No. No. No menos debis el Led Zeppelin 4. Pero con este pasa un poquito lo mismo. Porque es un disco muy mítico. Que tiene grandes hits que quedaron en el imaginario de la gente. Cuando vos pensás en Iron Maiden te viene. No menos debis o el tema que arranca este disco. Al menos a mí me pasa eso. Y la portada es tan mítica. Tan buena. Para mí la mejor portada de Iron Maiden. Y un disco fabuloso. Fantástico. Increíble. Pero que al mismo tiempo. Tiene algunas canciones ahí. Que son medio, medio, medio H. ¿No? El de las espadas. Que se yo. Que se cuantos. El de cosas. El de aquello. No lo quiero hacer muy largo. Vean el análisis. Que ahí lo detallé. Pero este disco no puede bajar de acá. Y creo que me gusta un poquito. Sí, me gusta más que no me lo sé. Sí, sí, tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá. Ahí atrás lo pongo. Bien. Atrás de In the Core of Price on King. Bien. Bueno. Little Creatures no me gusta. Little Creatures es un disco que no me gusta. Que me gusta. Es más. Vos me preguntas al día de hoy. ¿Cuál es el disco que menos te gusta de los Tolkienes Little Creatures? Porque me parece que. Tiene. La idea rítmica de los primeros discos. En cierto sentido. Pero lleva a un lugar súper comercial. Súper blando. Súper FM. Que a los Tolkien no le quedaba bien. Con True Stories es diferente. Porque intentaron endurecer el sonido. Es más. Seguramente mejor disco que True Stories. Este. Pero a mí me gusta menos. Muchachos. Porque es como. Digamos. ¿No? Sin ser disco malo. Los Tolkien no tienen disco malo. Para mí los Tolkien no tienen disco malo. Circa B. Circa B. Oh yeah. Vamos a poner acá. Sí, ahí. Ahí. No muchísimo más arriba. A la altura de los Adder. Bien. Sí. A la altura de los Adder. Vamos a dejar un poquito a Circo B. Tranquilo. Silver Sorgo. Viejo. ¿Qué onda con Silver Sorgo? De los discos de los 2000 del Flaco. Tal vez sea el que menos me gusta. Silver Sorgo. Porque. Es el disco que todavía tiene dejos. De la producción. De. Los ojos. Esa. Manera de componer del Flaco. De alargar demasiado. Las canciones. Y qué sé yo. Y qué sé cuánto. Que después iba a pasar con los. Con Para los Árboles. Pero me digo como que no. Compositivamente. Para los Árboles es más fuerte. Para mí Silver Sorgo. Tiene que estar por acá. Por acá Silver Sorgo. ¿Eh? Ahí. Ahí. Sí. Sí. Por debajo de estos discos. Sí, 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 sí. Tal cual. No está a la altura ni en pedo. Pero son los 1000. Por ejemplo. ¿No? Bueno. Ava. Arribal. Es. Para muchos. Uno de los. Mejores discos de Ava. Yo estoy completamente de acuerdo. Me gusta un poquito más este álbum. Me gusta un poquito más este Visitor. Pero. Si hay un disco pop. El cual. Hay que escuchar. Si más que nada. Te querés introducir. A la música de Ava. Arribal. Es una muy buena opción. Tiene problemas. De todos los discos de Ava. No es un disco sólido. En lo absoluto. Pero tiene temazos ahí. Como es. Now in me. Now in you. Ajá. Bien. Creo que este tiene Dancing Queen. Este tiene también. ¿Cómo era este tema? Me encantaba a mí. Money. That's so funny. Estoy muy cantante hoy. Sí. Sépanlo. Y después. Baby That's Me. Es un tema precioso. Es mejor que el. Que el. El amor después. De la. Ustedes sabían que venía eso. Se parece. Es que. Eras. Ahí tenés. Listo. Sigamos. A ver donde lo pongo. Quiero ponerlo en un lugar que llore la gente. No. 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 No es mejor tampoco voy a hacer a propósito. Sin de visito no existiría Corazones. Porque sin Ava no existiría. Mucho del Sin Pop que inspiró a Corazones. Listo. Bien. Bueno. Sigamos. El disco de los Doors para fans. Pero que al mismo tiempo es un gran disco. Es. Tiene una concepción muy. La idea está muy buena de este disco. Absolute Free. Creo que. Se llamaba este. Ya se. American Prey. Era. Sí. Creo que sí. Que era. Tomar los poemas de Jim Morrison. Musicalizarlos de muy buena manera. Porque. Tanto Manzare. Como Krieger. Como Densmore. Eran tres músicos del carajo. Y. Le quedó un disco que. Lo musical es lo mejor. Hay veces que es paja. Hay veces que se le va la mano. Hay una versión de. Rock and Blues. Que es mejor para mí. Que la que está en Morrison Hotel. Pero tampoco es un disco. Que uno va a decir. Che. No. Tampoco. Tampoco. Rayos y culeras. De decir. Cabin. Bueno. Sigamos. Sigamos. Porque. Sí. Está por acá. Está por acá. Está por acá. Un poquito por debajo. De decir. Cabin. Ahí lo pongo. Ahí lo pongo. Está bien. Está bien. Ese disco. Más o menos. Zafa. Zafa. Está bueno. Está bueno. Para los árboles. Es una maravilla. Para los árboles. Es un disco. Que tiene el problema. De que los temas. Son extremadamente largos. Y que no es tan sólido. Bien. Pero para los árboles. Tiene una producción. Que actualizó al flaco. Una década. La cual. Yo viví. Y me enamoró. Para los árboles. Es un disco maravilloso. Fabuloso. Cisnes. Uno de los. Top. Cinco. De los mejores temas. Que hizo el flaco. En su carrera solista. Y yo a este. Y. Lo pongo por acá. Lo pongo por acá. Lo pongo por acá. Eh. Si a la altura de. Si. A la altura de. Si va de pobres corazones. Sigamos. El debut de Elliot. Es al mismo tiempo. Tal vez. Tal vez. Si me preguntan a mi. El disco más flojo de Elliot. Porque no estuvo pensado. Como un debut. Es más. Medio que a Elliot. Lo engañaron. Para sacar este disco. Porque lo agarró la representante. Que era la novia. En ese tiempo. Dijo. Checo. Buenas tardes. En esta demo. La voy a ir a presentar a un. No. En realidad fue así. Yo les cuento. Estaba la novia de Elliot. Y vio que Elliot había hecho uno demo. Y a la noche. Mientras la hacía. Lo fío con pesto. ¿No? Estaba ahí. ¿No? El Elliot ahí. Con los dos. Con los dos tenedores. Revolviendo. Para que el pesto. Se le concentre bien abajo. Dicen. ¿Qué hiciste hoy amor? Aparte de esto. Fui. Increíble. No. Fui. Pasé por una disquería. Y dejé lo demo que vos. Que vos hiciste. Y claro. A Elliot. Antes de comer el. El pesto. Se le quedó atrasandado. El ajo. ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué? No. La llevé. Que se yo. Va a saber que te va a ir bien. Y le fue bien a Elliot. Porque Roman Kahnler. Hay que tener en cuenta eso. Del pesto que se estaba comiendo. Elliot Smith. Para entender. Por qué se escucha tan mal. Bien. Porque lo hizo caseramente. No es un disco pensado. Para ser un disco. Y fue tan bueno. Que la disquera de José. Este pide. Lo sacamos. Y al mismo tiempo. Este disco es tan bueno. Que al mismo tiempo. Es el peor. Delio. El peor es un disco de 7. 8. Tranquilamente. Tranquilamente. Y yo. A este. Lo voy a meter. Here. 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 Bien. Un disco. Bueno. 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 Será banca. Bueno. Listo. Miami es uno de los discos de mi vida. ¿Qué voy a andar haciéndome acá? El especial. El qué sé yo. El mejor disco del año que analicé. Miami es una experiencia. Miami es una experiencia. Y también una experiencia personal. De vida. Miami. Tiene todos los condimentos. Para entender. Por qué Abazónicos es una de las. Mejores bandas de la historia. De la música argentina. Porque está todo ahí. Está todo ahí. Después con Jessica. Llegarían al éxito. Pero simplificando todo. Miami. Es a la altura más grande. Que llegó Abazónicos. Y se dio cuenta. Que para tener éxito. Tenía que empezar a bajar. Y empezó a bajar con Jessica. Bien. Asombroso. Drag Dealer. El Playboy. El Playboy. 4 AM. Casualidad. Vamos a seguir. Paraguayana. Andá. Andá con la guitarrita. No me hagas pegarte. Que yo te respeto. Pero te quedas ahí. Bueno. Sigamos. El Circo. De Maldita Vecindad. Es un disco. Alucinante. Increíble. Maravilloso. Que. Lo que me gusta. De Maldita Vecindad. Y casi. Que esto hace. Que. En cierto sentido. Me caigan mejor. Que los Caifanes. Y me caigan mejor. Hasta que Café Tacuba. Es que no se toman en serio. Y al mismo tiempo. Hablan muy en serio. Tiene esa dualidad maravillosa. Maldita Vecindad. Que su música. Si vos no le prestas atención. A las letras. Puede ser tranquilamente. Bailable. Disfrutable. Con mucha pulenta. Con mucha fuerza. Pero. Te hablan. Desde un lado. Del amigo. Que está tomando cerveza. En una esquina. Diciéndote. Que se quedó sin laburo. Y está súper caliente. Por eso. Y no sabe cómo le va a dar de comer. Al pibe. Eso es Maldita Vecindad. Y es una maravilla. Lo que consiguieron. Con el circo. Bien. Tengo que escuchar. Más en profundidad. Los otros discos. De Maldita Vecindad. Porque para mí. Este es un álbum. Pero alucinante. Muchachos. Alucinante. Alucinante. Pachuco. El del auto. El del auto. Rojo. Creo que era. Increíble. Increíble. La versión de Querida. Fabuloso. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Vas a volver. Más de los Puppets. Es un clásico. Es un clásico. Indiscutido. Que. Es el pico creativo. De Metallica. Fue la despedida de Cliff. Y se entiende. Hasta. Parece. Premonitorio. Que es la despedida de Cliff. Porque nunca. El bajo. Fue tan importante. En un disco. Y sonó también. En un disco. De Metallica. Domeniste. Increíble. Fabuloso. Ya grabé. El análisis. I'm Just in For All. Y ahí hablo de Cliff. No lo voy a decir acá. Para no pisar el análisis. Pero tengo una. Conclusión sobre Cliff. Bastante. Lo que yo pienso. Digamos. ¿No? Y Master of Puppets. Es un disco. Que si te gusta el trash. Obviamente. Lo pondrás acá arriba. Pero. A mí me gusta más. Right to Lailing. Y este álbum. Que es un clásico. Absoluto. Pero. Pero. Más clásico. De lo que me gusta. A mí. Lo voy a poner abajo. De Rosalía. Sí. Vamos. Así. Bueno. El debut de Paul. El debut de Paul. ¿Qué onda el debut de Paul? ¿Qué onda el debut de Paul? ¿No tenemos garra trompada? Todo acá. ¿O qué? El debut de Paul. Es el debut de Paul. O sea. Es un disco casero. Hecho casero. Disfrutado casero. Y que. Hay que tener en cuenta eso. Para saber lo que te encontrás. Con lo bueno. Y con lo malo que tiene esto. Como disco. Si vos escuchás el disco. Sin el contexto. Decís. ¿Esto hizo Paul después de separarse de los Beatles? Aparte de la joya. Que es Maybe I Am A Sin. Y. No me acuerdo el nombre del tema. Ustedes ya saben cuál es. Que para mí es el mejor tema del disco. Y Hank también. Pero. Digamos que si. Bueno. Es un disco caserito. Bien hecho. Bien realizado. Pero que acá. Paul no te da para entrar. Te tenés que ir a la C. Paul. Otra vez. Again. Again. No. Dejémoslo. Pobrecito. Porque es. No. Es mejor. Ahora que. Que veo esto. Yo el debut. Después lo pongo acá. Sí. Ahí separando. Separando aguas. Es eso el debut de Paul. No más. Software in Time. Mi disco favorito. De Iron Maiden. Lo digo desde ahora. Lo digo desde ya. Al día de hoy. Me gusta un poquito más que Peace of Mind. Creo que el análisis todavía no salió. Pero ya lo adelanté. Para mí este álbum es una maravilla. La portada. Fabulosa. Musicalmente. Todo ese peso que hay de guitarras sintetizadas. Me parece una locura. Ese cambio de idea que hicieron. Sí. Lo saqué. Ya que estoy hablando. Sí. Lo saqué. Me parece una locura. Y Alexander Tequerait. Me parece la mejor interpretación. De El Gritón. De Dickinson. En toda su fucking vida. Entonces. Este disco. No me da para ponerlo acá. Literalmente no. Pero. Sí. Acá. Ahí. Separando un poquito. Separando. Me cagué todo. Separando un poquito. Se cerró la puerta por la. Bueno. Ahí pon. Wildlife. Fijo. ¿Qué onda con Wildlife? Y Wildlife. Es lo más parecido a. Al debut. De Paul. Ram no está. Porque lo analicé el año pasado. El otro. Digamos. En el 2021. Wildlife. Es un disco que. Como debut de los Wings. Paul tenía en claro algo. Que no le terminó saliendo bien. Vos muchas veces. Tenés en claro algo. Que eso. Que te termina saliendo. No. 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 No es lo mejor. Que. Que vos podrías dar. Y para mucha gente. Es el peor disco de los Wings. No sé si es peor o mejor. Que Rose. Speedway. No sé qué mierda. Pero. En realidad. A mí. Me parece mucho más sincero este. Me parece un disco. En el cual. Verdaderamente. Paul estaba buscando algo diferente. El otro fue como decir. Bueno. Nos pegamos un marapalo. Vamos a volver a la melodía. Sencilla. Simple. Sí. Con temas largos. Qué sé yo. Como lo intentó. En RAM. Pero. Sin buenos resultados. Y para mí este disco. Está la misma. No. Está un poquito por debajo. La puta madre. Que el oso de mi paro. Porque nos cuesta. Tanto el amor. Te vas abajo de todo. Sí. Porque no estaba la misma. Es mejor. Bueno. Bueno. Sigamos. Pobre Fito. Está haciendo víctima. Está todo bien. Con Fito. I love you Fito. No. Antes que ya no mires atrás. Sacamos un mañana. No. Pan. Pará. Pará. Me falta pan. Pan. Pan es un disco que a mí no me gustaba. Y que lo analicé. Y me encantó. Ahora. No lo escuché de que lo analicé de nuevo. Porque pan es un disco que me encantó. Que cambió mucho mi perspectiva. Pero tampoco es que me cambió la cabeza. Para decir no. Chao. Está a la misma altura de para los árboles. Para mí un poquito por debajo. Pero tranquilamente podría estar el A B. Porque el sonido que tiene pan. La realidad musical. Lo elaborado que está. Me parece fabuloso. Lo pongo por detrás de naturaleza sangra. Sí. 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 Sigamos. Y vienen los Stone Roses. Uno de los mejores debut de todos los tiempos. Uno de los mejores discos de todos los tiempos. Y para mí. Made of Stone. Es una de las mejores baladas. De la historia de la música. Y no lo puedo bajar de acá. No. 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 Me gusta más que Loveless. Me gusta más que Loveless. Disco. Que sí o sí hay que escuchar para decir. Che. Escuché buena música. Y los Stone Roses. Que no. No los escuché. Y te. Y. Para darle. Si. Si vos a ese tipo. Le das una paliza. Y te da un cano. Y vos le contás lo que pasó. El cano hace una de la paliza. No hay que te meter preso a vos. Y después lo metes preso a él. ¿Entendés? Bueno. Sigamos. Hoy en Sayan Oracle. Uh. Se van a venir muchos arriba. Hoy en Sayan Oracle. Es otro de los mejores discos que analicé. Gracias al delivery de suscriptores. Me parece un disco de pop perfecto. Que tiene mejores temas. Temas menos mejores. Pero los menos mejores. Sirven al mismo tiempo. Para darle como una especie de respiro al disco. Es un disco que pasa como agua. Para mí. Hoy en Sayan Oracle. Es fija. Top. Top. Si. 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 Es. Si. 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 to you está a la altura de supongamos y son y rock and roll supongamos black and blue para mí está un poquito por debajo me gustan más esos discos y sé que me van a matar los fans de los stone porque casi todo el mundo cree que la cambio es un disco inferior a éste debe ser inferior sí pero me gusta un poquito más que son verse me gustó acá me gustó un poquito más que son girls vamos a estar subiendo lo y tampoco no mucho más acá lo pongo listo listo el guano y el tema ese viene viene de blanco o sea qué onda no bueno sigamos dónde está blanco que lo amo y lo quiero ver porque necesito un poquito de sentirme hot haga blanco buenísimo sigamos sistema va a un toxicity está bien está bueno el disco sistema aún tiene dos grandes discos que es el primero y el segundo después todo lo demás está bueno tampoco lo escuché tanto pero está bueno pero este disco fue un boom por la época en la cual salió por lo bueno que es empecemos por ahí pero también bola no para la manija wake up bueno 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 en the bank in the bank we watch you vamos a poner la man in the bank we watch you no la perdamos en el colchón we watch you no digamos sí entonces medio como que el disco hay gente que dice que es un disco súper variado son tres o cuatro trucos toca un poquito más lento un poquito más rápido jugar con la velocidad tener esa idea de folclore armenio en ciertos aspectos muy chiquitos en cada una de las canciones para que suene diferente a lo que era el nuevo metal de la época y después de tener un disco hecho ya está hui va a chorar en la monica porque vendimos mucho y se cayeron la torre guacho y la tiramos nosotros 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 no bien ahí está la huevacho no bueno poco le damos este disco que discas que discas que discas está por acá abajo de inútero si abajo de inútero abajo de abajo viejo abajo de ama viejo de a un disco medio pero daban abajo abajo vamos bueno yo garaje qué onda yo garaje es un buen medidor de posers perdón el que te dice que el segundo dijo mucho mejor que el primero y me parece un poquito se está haciendo porque claramente el primer disco fue si bien desde un principio fue pensado como tres actos porque es como una obra obra de teatro el primer disco es el más lógico el que menos a país sobre y menos chorío y digamos de ninguna manera que el primer disco yo lo meto por acá porque es un gran álbum un gran álbum lo meto por acá un poco tan arriba huevacho 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 por acá no por acá sí por acá y el segundo para mí esto un escalón por debajo firmemente está bueno sí porque a vos no te gusta lo experimentar arzún sí porque no me van a decir que a mí no me gusta zapas tampoco no porque piensen lo que quieran pero se cae un poquito hay tienen muy buenos solos de guitarra pero la mayoría de los solos de guitarra de este disco está sacado de vivo bien porque se aprientó una mecánica como si fuera un videojuego de traer el riff y solo no son los que había hecho en vivo traerlos acá cada uno hay que la uno un poquito más los amigos acabo de hablar de los discos post-mortem de del amigo luis para mí no son tan malos como la gente dice yo me acuerdo cuando decía hubo ahora te toca lo digo en mi discopo de tu muerte de luis que vas a hacer porque son malos no me parecen tan mal a ver a ver a ver a ver si ir como y o sea digamos no y bueno y este y lo amigo está bueno por la porque suena muy fresco porque suena bien al mismo tiempo tiene el problema de que claramente son demos bien pero tampoco a mí a mí a mí está bien está mucho más trabajado que se yo pero a mí a mí mil veces más ganas de escuchar a los amigos que a los ojos por ejemplo no a ellos y culeras tiene el circo beat y ya no mires atrás a mí me parece un álbum bueno bueno es bueno quería su problemita como dije en el análisis pero tenés que pensar que hicieron lo que pudieron ahora el tema de lo de él él el usb misterioso que apareció de golpe o apareció arriba de la mesa o si te la trajeron los reyes de mago no subía el trinero papá no él también no bueno la verdad es bueno de no no hable sarsu no hable porque te vas a traer problemas ya no mires atrás y bueno a ver ahí lo pongo ya no mires atrás es un dijo está bien está bien está bien más o menos también no está para estar acá pero está bien cumple no sea como discos se discos se me olvidó un mañana bueno terminó con el flaco un mañana es mentira que es el último disco o mejor dicho no es un disco que habla tanto de la muerte pensando en la en que el flaco está enfermo sino por lo que le había pasado los compañeritos de vera bien habían tenido un accidente por eso no el flaco no sabía que está enfermo cuando lo hizo en ningún momento se enteró que está enfermo mientras hacía el disco se enteró después pero tiene ese misticismo vieron que uno dice no no vieron que qué sé yo qué sé cuánto y a mí la verdad un mañana me parece un disco muy bueno muy bueno muy bueno ahí por detrás de ciudades por los corazones muy bueno es muy bueno me parece que el flaco le había dado una vuelta de tuerca su sonido hay muy buenos solos de guitarra que no los hizo en la gran mayoría me parece fantástico visto y la seguidilla dijo que no queda más vamos con el graduación que de todos los discos que había sacado que iguales había sacado 2 es el que menos me gusta pero aún así me parece discaso discaso esa mezcla de pop con hip hop que hizo hip hop hip hop electrónico hard rock dark es buenísimo y me gusta bastante de graduación me gusta bastante a ver dónde lo ponemos si lo ponemos acá lo ponemos ahí lo ponemos dado y tío me gusta bastante bastante vespertín es uno de los mejores discos de la historia lo pongo por acá si debo decir que analizar vespertín me hizo que me agote de él pero que lo disfruté lo disfruta analizando lo no se dan ni idea vio cómo hacer la única que va a tener dos discos en él sí porque yo no lo puedo bajar ahí a ver si se queda ahí se queda ahí yo voy a decir algo yo no veo tan malo a manzana o mejor dicho no veo tan lejos a manzana del regreso de los prisioneros para mí son dos discos que parejito parejito de malo lo que pasa de manzana es yo entiendo ver a gente que era mucho jorge gonzález lo entiendo me parece perfecto es un gran artista es uno de los artistas más importantes de rock latinoamericano y chileno principalmente pero a nivel letras digamos si estaba jugando saben cuando o te das cuenta de un fan está justificando algo no porque usa el doble sentido no porque acá a propósito está haciendo estas canciones las hagas a propósito no las hagas a propósito no dejan de ser malas y manzana tiene kilos de temas malos ese es el gran problema y manzana para mí es un álbum que lo que tiene que está muy bien producido se escucha muy bien que ese yo que sé cuándo pero no podés bajarlo de ahí lo pongo un poquito por debajo de del regreso de los prisioneros porque me parece que era un poquito más sostenible la escucha de el regreso de los prisioneros que el de manzana y después cerramos como de un pueblo que es lo peor que analice en este caso si no está la versión de circo vid pero mamá era uno de los mejores análisis que hice pero aún así me gusta más que enemigos íntimos porque es corre es más cortito más directo más que se yo enemigos íntimos duras chau chau bueno chau viejo me cansé chau así terminaron los discos analizados cuando discos analizamos en el 2022 increíble pero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima chaucito adiós bye bye goodbye adiós